Hola, yo soy Cham, y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y diseñar videojuegos. Apple Arcade, ese que salió de la nada, y que hasta pareció que no recibió su invitación a la Game Developer Conference, o GDC, como pues todo lo relacionado que hay con los videojuegos, pero bueno, es Apple, sabemos como son los de Apple. Y antes de que vayas a decirme en los comentarios de que soy un elitista, o que soy un Apple fanboy, debo decirte que mi computadora es Windows, y mi celular es Android. Solo tengo un iPad como un dispositivo Apple. Si no viste mi video pasado acerca de los posibles problemas de Google Stadia, y como sentimos el futuro con este, te sugiero que vayas a verlo primero y regreses después de aquí. Esto es como una segunda parte de todo lo que dije ahí. Google Stadia sigue siendo el nuevo y supuesto servicio utópico de streaming. Tiene muchas cosas muy buenas en teoría, y con este tipo de pensamiento es el que trae consigo muchos problemas, que tal vez no nos hemos puesto a pensar en cómo resolver, o cómo simplemente vamos a atraer a los jugadores a una nueva plataforma que es 100% con uso de internet. Es muy fácil descubrir y estar al tanto de las noticias, y grandes anuncios de juegos para consolas o juegos en PC. Porque de eso se tratan las conferencias. Vamos a la E3 y son juegos de consolas. Vamos a cualquier otra conferencia y también son juegos de consolas. Ahora, cuando empezamos a hablar de juegos móviles, pues nadie hace alboroto por eso. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo me incluyo a estas personas a pesar de que me he dedicado a hacer juegos móviles. Pues sorprendentemente, en serio, muy sorprendentemente, Apple regresó de entre muchos anuncios en años pasados como empresa, y propiamente a evolucionar por fin como empresa. Un poco, pues. El uso de un servicio basado en la suscripción es una desviación de lo que Apple ha hecho para convertirse en el monstruo que es ahora, al igual que Google. Al ofrecer juegos premium por un pago mensual, pierde todo el derecho de las ganancias que se generan con todos los juegos free to play, y los que lo hicieron triunfar en primer lugar. Ya saben, todos esos juegos con muchísimos ads, y a los que, en su tiempo, crearon la estructura básica de los juegos actuales que utilizan microtransacciones. Así que si quieren echarle la culpa de dónde nació eso, ya saben a quién reclamarle. Y sí, también tiene errores como Google Stadia, al no ser claros con los costos ni la distribución exacta que va a tener. Pero, esto solo significa que están buscando más éxito dentro de los juegos móviles, al tener un modelo que da mucho más significado a los propios juegos móviles. Y tampoco está de más decir que Apple Arcade significa que no solo son juegos móviles, sino juegos móviles exclusivos como una recompensa de estar dentro de la plataforma. A ver, antes de continuar, tengo que decir algo. Los juegos móviles. Los juegos móviles son, son muy mal vistos. Lo digo porque yo lo he hecho, lo digo porque he escuchado a muchas personas hablar mal de ellos. Los juegos móviles, sin importar si son de Android, son de iOS o de lo que sea, son mostrados como juegos desechables. Juegos limitados por el uso de controles Touch. Juegos que solo son para matar el rato. Y sí, no culpo a nadie que dice eso, porque así nacieron esos juegos. Los primeros juegos que comienzas a crear normalmente son de este tipo, porque son los más fáciles de hacer. Pero hay que entender que las experiencias de los juegos han evolucionado. No es lo mismo los juegos móviles del 2011 a los que tenemos ahorita. Muchos videojuegos indie siguen siendo reyes en PC o en algunas consolas gracias al Switch. Pero los juegos móviles ahora son padres de tantas historias. Son creadores de experiencias que, teniendo sus limitantes como los demás juegos que conocemos, han hecho algo completamente nuevo y de esto se trata esta evolución. Y bueno, tomando como punto de referencia a lo que se ha dicho hasta ahora con Google Stadia, Apple tiene algo mucho más sólido al centrarse en el contenido y las visiones particulares de los que crean este contenido. Y otra vez, si viste el video pasado de Google Stadia, entenderás que esto es lo que ha hecho que tantas plataformas triunfen o fracasen. Una y otra vez se demuestra que la gente busca juegos, busca juegos y experiencias, no busca solamente la tecnología. Su estrategia de contenido está basado en una cosa, dinero. Porque es Apple, juegos premium. Esos que tienes que pagar para poder disfrutar y no descargar gratis como muchos otros juegos, pero con estilos multiplayer para que estés gastando dinero de poco a poco. Aquí es diferente y aquí hay puntos importantes a remarcar para esta dicha estrategia de Apple. En primer lugar, la tienda de Apple se ha convertido en una comodidad en el que la demanda crece por juegos de calidad. La compra de juegos ha incrementado, pero el uso de aplicaciones ha disminuido. Eso habla de lo que la gente quiere actualmente y poder predecir cómo seguirá cambiando nuestros gustos en el futuro es casi imposible. Así que como están las cosas, y si no eres una gran compañía con ya muchos juegos exitosos en las tiendas de Apple y Android, tristemente es prácticamente imposible que alguien te vea y descargue tu juego. Y se los digo en serio, si ustedes hacen un juego ahorita y lo lanzan, es muy difícil que los van a ver. Imagina que las tiendas de los juegos móviles son como una cascada. Cada gota de esa cascada es un juego. Y solo una de esas miles de gotas que van cayendo llega a ser reconocida. Es muy caótico y prácticamente es de suerte. Apple necesitaba resolver esto para todos los futuros desarrolladores que quieren conectar con su público. Y al presentar un selecto catálogo de juegos bonitos, Apple muestra más su identidad y hasta le da más credibilidad por su supuesta privacidad a cada usuario. Y bueno, hay que ser honestos aquí. ¿Por qué Apple apuesta tanto por sus juegos que cualquier otra cosa que vende? Te lo voy a resumir otra vez con la misma palabra. Dinero. Apple se dio cuenta que las ganancias y pagos constantes de los usuarios es lo que lo posiciona más arriba como empresa. Los juegos de Apple venden más que cualquier otro servicio que ellos tienen. Tampoco me parece sorpresa que inventaron una tarjeta de crédito si es que su plan es seguir teniendo pagos constantes. Otra cosa importante de todo esto y también por lo que nos quejábamos de Google Stadia es cómo se recompensa al mismo creador de contenido. Y bueno, realmente no se está muy seguro cómo se va a promover a los creadores de mucho tiempo o a los creadores nuevos. El uso de su marca es importante, pues va a mostrar más a los que llevan la misma mentalidad y simpleza que quiere manejar Apple. Esa es la ventaja que tiene sobre las demás plataformas. Ellos están bien definidos en lo que quieren exigir a los que entran a hacer juegos nuevos. Y bueno, con todo esto, para mí, ¿qué es lo que hace Apple Arcade tenga un modelo más sólido que lo que tiene el posible error de Google Stadia? Es el simple hecho y fíjense muy bien, el gasto promedio de una casa promedio tiende a ser más alto para aquellas plataformas con más especialización. ¿Qué acabo de decir con esto? La gente gasta más y se identifica con algo que se va haciendo más experto en su área. No que va explorando nuevas cosas, sino que se especializa. Es exactamente la misma razón por la que Sony, Nintendo, Steam, Microsoft, todos siguen siendo tan fuertes. Todos se especializan en lo suyo. Y es por eso que tantas nuevas plataformas están teniendo muchos problemas a pesar de que tienen una gran cantidad de personas ahí. Y en resumidas cuentas, ¿Apple Arcade va a funcionar? Sí. Y si vienes del futuro, por favor dime que sí tuve razón. No como con Google Stadia, quiero saber qué pasará con estas dos plataformas. Apple tiene la enorme ventaja que sus compradores son tan fieles que lo van a mantener a flote por un rato. Y con esto, puede comenzar a especializarse. Es lo completamente opuesto que quiere hacer Google Stadia. Al ser una plataforma ya muy especializada en la forma de entregarnos juegos. Pero su público es todo el mundo. Es muy diferente. Los videojuegos ya son parte de la cultura popular. Hay que aceptar eso. Y ahora la calidad también es parte de los juegos móviles. Y estoy increíblemente feliz que tal vez, solo tal vez se tenga una mejor oportunidad para muchos desarrolladores experimentados. Y muchos nuevos. Para triunfar en lo que aman hacer. O lo que sueñan hacer. Y también, ¿Puede que no funcione? Sí, sí. También es posible que no funcione. Igual quiero que vengan a decirme. No estoy realmente de acuerdo a que todo se convierta en suscripciones. Pero tal vez por ahí comienza la diferencia entre lo bien planeado de Apple y lo utópicamente planeado de Google. Apple va para un nuevo terreno. Definitivamente no va para las consolas. Va por su propio camino. Esa ambición que muestra por ser parte importante de los consumidores y creadores. Es lo que lo eleva. Y todo más con su promesa citando. Apple Arcade es acerca de dar a los desarrolladores la libertad de traer ideas interesantes. Que no pudieron ser hechas con lo popular. Solo esperemos. Ojalá todo sea para arriba desde aquí. Hey, muchas gracias por haber visto este video. Y más si viste también el video de Google Stadia. Si no lo viste, te lo dejo aquí arriba para que vayas a verlo. Si te gustó este análisis sobre el futuro de Apple y los juegos móviles, suscríbete a Plano de Juego. Para que junto conmigo vivamos muchos grandes juegos desde una nueva perspectiva. Y tengamos muchas referencias en el futuro. Este fue un trabajo un poco más diferente que los demás. Aquí siempre hablaremos de muchos juegos que tú quieras. Escribe en los comentarios de lo que quieras que yo hable en el futuro. Muchas gracias a todos. Yo soy Champ. Y me despido diciéndoles. Que sigan trabajando duro. Pero nunca dejen de jugar. Los veo en el próximo video. Paz a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!